sean todos bienvenidos a mi canal hoy comparto con ustedes cómo preparo esta delicia de pan de guineo una receta bien fácil no vamos a estar utilizando la batidora ni la licuadora y tampoco el horno simplemente vamos a utilizar un sartén o una cacerola y lo vamos a hacer directamente en nuestra cocina los ingredientes se los voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción así es que no se preocupe vamos a comenzar agregando el huevo y el azúcar esto lo vamos a revolver pero muy muy bien cuando ya hemos batido muy bien eso quiere decir que ya cumplimos el primer paso de la receta a continuación agregamos la leche la sal y la vainilla y nos vamos a seguir poniendo manos a la obra porque con mucha fuerza muy vigorosamente mejor dicho vamos a batir esto y cuando esté así es momento de agregar el harina y también el polvo para hornear aquí mismo lo ponemos y aquí tenemos el aceite lo agregamos y es momento de batir primero lo vamos a hacer muy despacio y luego con muchas fuerzas hasta que nos quede esta consistencia esta mezcla ya está lista la vamos a poner a un ladito porque le voy a mostrar aquí aquí tengo dos guineos o bananas a continuación le retiro completamente la cáscara y los voy a partir de esta manera luego me voy para la cocina la voy a prender a fuego bien pero bien bajito este es el sartén usted puede utilizar un sartén más grande si usted lo desea yo le voy a dejar la medida del que estoy utilizando voy a derretir la mantequilla y también voy a untar en todas las orillas para que no se nos vaya a pegar aquí estoy colocando la azúcar por todos todos lados la voy a colocar así como está observando y también es momento de agregar la canela esto le va a dar un sabor increíble cuando ya lo tengo así así como puede observar entonces es momento de agregar los guineos así todos bonitos que queden en el medio así ya estamos listos para agregar toda aquella mezcla que estuvimos preparando se recuerda la voy a colocar encima de los guineos y también se pueden dar unos golpecitos para que baje muy bien la mezcla y esta cacerola ya está bien llenita por eso le digo que si quiere utilizar una cacerola más grande lo puede hacer lo voy a tapar y estaré dejándolo cocinar a fuego bien bajito por 25 minutos o más es depende de su cocina cuando ya lo vea bien cocidito que está así entonces es momento de darle vuelta con la ayuda de un plato vamos a darle vuelta así después de los 25 minutos y se fija ya está doradito pero esto no ha terminado así vamos a colocar un poquito más de mantequilla en este sartén y vamos a ponerlo para que se cocine por el otro lado con mucho cuidado lo hace y aquí solamente le va a dar cinco minutos de cocimiento y luego de eso mire qué delicia de pan ya está listo está bien cocidito está bien sabroso ha quedado bien dulcito bien acaramelizado no se imagina el sabor que tiene este pan y se prepara en un dos por tres qué le parece si lo prepara yo lo invito a que lo haga muchísimas gracias por visitar mi canal como siempre a usted y a toda su familia le deseo muchísimas bendiciones gracias